Música Hola, estamos en Fruit Logística 2018 en el pabellón Perú. Música Ha existido el primer día más de 300 empresarios peruanos y miles de compradores internacionales de varios países. Música Los empresarios peruanos nos manifiestan que han tenido muy buenas conversaciones y han destacado este maravilloso trabajo público-privado que es Superfoods Perú aquí en Alemania, en Berlín. Música Música